Venezuela, seguimos con la pauta de hoy. Yo me encuentro en uno de mis temas favoritos, que en esta oportunidad hablaremos, en mi ambiente. Porque creo que los que hemos dedicado la vida a la protección animal sabemos que amar a los animales nos hacen más humanos. Para eso la presidenta de la misión de Bauma, Igualidad Vargas. Bienvenida a la pauta de hoy. ¿Con quién nos acompañas? Gracias. Bueno, hoy nos acompaña Batman. Batman es un perro de la misión que fue rescatado hace un poco más de dos años. En muy malas condiciones de salud, tenía tumor de estique. Y bueno, es el ejemplo del trabajo que hacemos en la misión Nevado, donde podemos ver que un animal que se encuentra en situación de calle puede ser recuperado, rehabilitado, encontrar un hogar. Y ese es el trabajo que venimos haciendo durante estos tres años de amor infinito, que es el eslogan que hemos utilizado para este aniversario. Ya que hoy se cumplen exactamente tres años, hoy 12 de enero, del lanzamiento por parte del presidente Nicolás Maduro de la misión Nevado, en aquella famosa actividad que hicimos en el Parque de los Caobos, que estuvo sumamente concurrido y que fue el punto de partida de este hermoso trabajo que venimos haciendo. Y que bueno, que nos da muchas satisfacciones al cabo de estos tres años. Podemos hablar de en tres años, Mayhualida, de un trabajo, de un fuerte trabajo. Se han visto la apertura de clínicas, veterinarias, se han visto diversas jornadas a nivel nacional. Cuéntanos qué ha sido el trabajo hasta ahora y qué esperamos para el 2017, ya que el compromiso es mayor porque todavía continúa peludo sin hogar en las calles. Claro, el problema de los animales en situación de calle requiere un abordaje integral, no solo en lo asistencial, sino en la transformación de la forma en la que vemos a nuestros animales, entender que son seres vivos, entender que son seres sintientes que merecen nuestra protección, nuestro respeto y nuestro amor también. En estos tres años alcanzamos más de 762 mil animales atendidos por parte de la Misión Nevado y vamos hacia el 2017 con la meta de en este año alcanzar el millón de animales atendidos. Contamos con ocho centros veterinarios integrales en los estados Distrito Capital, Vargas, Huarico y Portuguesa y vamos hacia la apertura de centros veterinarios tipo 1 en Apure, en Bolívar, en otros estados del país. Y bueno, ese es el trabajo, seguir avanzando. La Misión se incorporaba en el proceso socioproductivo también a través de las tiendas TINJACA, que son espacios que ofrecen productos de bienestar animal a precios justos. Y eso nos lleva a comprometernos a ir avanzando, vamos avanzando con los procesos de formación, los talleres de alimentación alternativas. Y todos esos logros, 17 mil esterilizaciones hechas de forma completamente gratuita, 6 mil animales que han encontrado hogar gracias a la Misión Nevado mediante su adopción. Son un motivo por el cual celebramos estos tres años y lo vamos a hacer con una fiesta animalista nacional que va a ser este domingo 15. En todos los estados del país vamos a tener esta celebración con jornada, por supuesto, de atención médico-veterinaria, consulta, desparasitación, pero también una cantidad de actividades que hemos programado en los diversos estados culturales, recreativas, desde exhibiciones de obediencia canina, talleres. ¿En la de Caracas dónde será? En la de Caracas va a ser en el Boulevard de Sabana Grande, en la Plaza de la Siembra Petrolera, donde además tendremos talleres de elaboración de alimento alternativo, talleres sobre maltrato animal, tendremos actividades físicas como baile dirigido junto a nuestros animales de compañía. Hay actividades para toda la familia en compañía de nuestros animales, feria productiva donde nuestros proteccionistas, nuestros colectivos nevados participan ofreciendo productos que son elaborados por ellos mismos. Entonces, la invitación es también que en cada uno de los estados puedan ingresar a nuestro portal web www.misionnevado.gov.be y ahí pueden consultar cuál es el lugar específico donde va a ser en cada una de las entidades la fiesta animalista del aniversario. Maigualidad, yo valoro mucho el trabajo de ustedes porque tienen una gran responsabilidad. Nosotros sabemos que en mi casa donde comían dos, ahora comen cinco. Ya nosotros tenemos una manada de cinco cachorritos, pero me preocupan mucho las personas que no tienen ese mismo pensar y que han dicho que a través de la guerra económica, bueno, prefiero abandonar a mi mascota, a mi ser, a mi compañero de vida, que darle alimento. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué podemos hacer, Maigualidad? Porque ciertamente hay personas que se han visto afectadas. Bueno, bajo esa percepción nosotros siempre hemos defendido en primer lugar que el tema del abandono no es un tema económico, el tema del abandono es un tema de conciencia y tiene que haber primero que nada un conocimiento claro y un sentimiento claro de que ellos son seres vivos sintientes y que requieren de nuestra protección. Hemos visto precisamente que hay dificultades con el costo del alimento comercial tradicional, el cual se ha elevado muchísimo, pero hemos trabajado en función de dar alternativas para alimentarlo, teniendo en cuenta varias técnicas, grupos de alimentos, los alimentos de temporada, los que se encuentran a menor costo para preparar una alimentación que además sea apropiada para su nutrición y que pueda ser accesible a la familia a través de su conservación en casa, de este alimento casero. Porque adicionalmente debemos recordar que históricamente el alimento concentrado que conocemos de manera comercial es un aporte reciente. En las casas con muchos animales siempre se ha acostumbrado a preparar el alimento a nuestros animales. Y acá eso no existía. Cuando eso no existía se preparaba el alimento para ellos. Lo que hay que estar pendiente es un poco de cuáles son esos productos que no se pueden o no se deben dar a nuestros animales de compañía e informarse de cuáles son aquellos que sí podemos incorporar en su dieta porque son muchísimos más de los que pensamos. Y esa es parte de la formación que podemos incorporar a nuestra familia. En el tema de conciencia están aquellas personas que no pueden o no tienen condiciones por cualquier eventualidad de tener sus animales. Deben ser responsables en ubicar un nuevo hogar igual o mejor que el que venía teniendo el animal porque además ellos se lo merecen y es responsabilidad de nosotros las personas, de nosotros los seres humanos garantizar el bienestar de ellos. Entonces insistimos, el tema del abandono es un tema de conciencia. Tenemos montones de proteccionistas dedicados a la labor del rescate de los animales y que han convertido sus hogares en albergues para ellos, para retirarlos de las calles. Y con todas las dificultades hay que reconocer que han seguido dando la lucha y la labor por mantener este trabajo que es un trabajo anónimo prácticamente pero que se hace a diario por muchísimas personas dedicadas a esto. Y que es un trabajo de todos, maigualidad. No es de una sola persona, no es de un grupo, no es de una misión, de cuatro personas que destinaron su vida para eso. Es un trabajo de todos los venezolanos. Exacto. Y no podemos tener la perspectiva de que esto es un asunto que se resuelva con la intervención de una institución pública, de unos funcionarios, de unos servidores. No. Es la articulación con la organización social, con las personas sensibles al tema. Hay organizaciones como APROA que tienen más de 32 años dedicados a esto y gente que históricamente ha dedicado su tiempo a los animales. Entonces, esa articulación entre los proteccionistas, las organizaciones de protección animal, el voluntariado que en el caso de la misión Nevada es importantísimo y que estaríamos registrando voluntarios durante nuestra fiesta aniversario, es la base de poder ir avanzando en la solución de este problema que además en Venezuela con mucho orgullo podemos decir que estamos en términos internacionales un paso más adelante que en muchísimos países. Contamos con una ley de protección de la fauna doméstica libre en cautiverio que fue aprobada por la Asamblea Nacional Revolucionaria en el año 2010 y en sí la misión Nevada como política de Estado nos pone un paso más adelante porque además es una política inspirada en el amor, inspirada en el quinto objetivo del plan de la patria buscando la solución del problema de los animales en situación de calidad. Y apenas están naciendo, tres años apenas y ya bastante trabajo se ha realizado. José Manuel tiene una pregunta de la gente en la calle. Vamos a ver, José, ¿qué nos tienes por allí? Sí, queremos aprovechar, Meli, saludamos a Mayualida que nos visita el día de hoy acá con este simpático amigo canino. Hay una pregunta que nos llega a través de las redes sociales que estoy seguro resume la inquietud de muchas personas que no viven en Caracas. Dice lo siguiente, Mayualida, nos escribe Henry, arroba Henry A. Carrero, dice la única clínica veterinaria de la misión Nevada está en Caracas. ¿Será que en el interior del país no hay mascotas? Es una inquietud que podemos responder en cuanto a cómo se realiza ese proceso de crecimiento y de expansión de la misión Nevada para poder llegar a diversos puntos del territorio nacional. Ahí está la pregunta de Henry que nos contesta nuestra amiga Mayualida. Sí, correcto. Nosotros tenemos una clínica veterinaria en Caracas, en Nuevo Circo, que es la principal, pero adicionalmente también tenemos otros tres centros veterinarios en la ciudad de Caracas que son en Chacaíto, en San Bernardino, en Catia. Pero no solo en la ciudad capital, en el estado Vargas, en Tanaguarenas también tenemos un centro veterinario, al igual que tenemos dos en el estado Huárico, en la población de Sarasa tenemos uno, en el estado portuguesa, en Araure también tenemos uno, y en este año 2017, en el primer semestre, tenemos previsto la apertura de centros veterinarios en los estados Apure, Amazonas y Bolívar. Pero no obstante, la misión Nevada tiene coordinaciones regionales activas en todos los estados del país, a las que pueden contactar a través de nuestras redes sociales, pero estas coordinaciones regionales van directamente a las comunidades, a las bases de misiones, a los urbanismos, a llevar las jornadas de atención médico-veterinaria, las jornadas de esterilización, las jornadas de adopción, a las comunidades buscando que este servicio que presta la misión Nevada llegue a todos aquellos que lo necesitan. Y no solo es la apertura de clínicas, me voy a leer, porque yo soy muy reiterativa, de hecho yo me opuse a lo personal como proteccionista de animales, el tema de abrir clínicas sin una campaña de conciencia fuerte, aguerrida, que nos permita a los niños, a las personas en su hogar, entender lo que significa tener una mascota. No es formar a un niño y después cuando la mascota ya te quedó muy grande, no te cabe en el apartamento, dejarla en el junquito, por ejemplo, porque lo he visto, o en otra zona, para que abandonarla, para que la suerte del animal se vea por allí. Es un tema de una conciencia, de una campaña. Exacto, la parte sustancial es importante, y bueno, en el marco de la misma guerra económica ha sido el apoyo que la misión Nevada presta a la familia para permitirle el acceso a los servicios veterinarios, es de carácter esencial. Sin embargo, esta tarea asistencial debe ir acompañada del proceso de transformación de la conciencia, especialmente en nuestros niños. Por eso nosotros tenemos un programa que se llama Nevada en la escuela, que ha sensibilizado a más de 52 mil niños y busca precisamente eso, que entendamos que debemos observarlos como seres sintientes, como seres vivos, que tenemos que transformar la forma en la que nos relacionamos con el resto del mundo, que el ser humano no es el centro de este mundo y que tenemos que ser armónicos en estas relaciones de las que ellos forman parte y cuya problemática de este tema de los animales en situación de calle es producto de nosotros como personas al no tener conciencia de que no son cosas, que no son objetos, que no son regalos en Navidad, que tienen que dar un animal de compañía al núcleo familiar de saber que es una responsabilidad para toda la vida, pero además una responsabilidad bien retribuida, porque ellos son completamente abiertos en su amor, en su afecto, en la forma en la que ellos devuelven el cariño y la atención que reciben, ellos la devuelven triplicado, cuadruplicado, muchísimo más, son muy agradecidos en eso. Lo puedo decir por vivencia propia, porque nosotros todavía hay gente que maltrata animales por gusto, May Gualida, hay gente que lo hace por gusto, así que vamos a ver la invitación de la jornada de este domingo 15 de enero, donde la Fundación invita desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde a las actividades culturales, deportivas, recreativas, de la manera simultánea en todo el país. Si usted quiere saber dónde se realizará en su estado, sígalos a través de la cuenta Twitter, arroba Misión Nevado, y en Facebook con el nombre Misión Nevado, otra vez del vínculo de su página web, www.misionnevado.gov.be. Ahí me vas a ver, May Gualida, vas a ver con una perrita que solo es la que tengo en Caracas, porque las 5 las tengo allá en Maracaná, y de vivo por ella. Afortunadamente, aparte cada vez el pueblo venezolano siempre se ha vinculado con los animales, y esta Misión Nevado es una misión maravillosa, qué importante, felicitaciones, a cual y a todo el equipo de la Misión Nevado, que cada día puede en su granito dar, independientemente de haya guerra económica, por encima de todo eso está la humanidad del ser venezolano. Y con esta invitación a integrarnos cada vez más con estos integrantes también de nuestros núcleos familiares, finalizamos el día de hoy la pauta de hoy, invitándoles a continuar con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, y mañana nuevamente estaremos en otra emisión de nuestro programa. Estaba estresada y él me quitó el estrés. Nos vemos mañana en Venezuela. Chao.